Recordando cosas pasadas Encontré guardado un pañuelo Compañero del desconsuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente bordado Que siempre observaré Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cual flore bella fue aquel querer Que no pudo ser triste recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo estás de dolor Hoy solo me queda nostalgia De aquel cariño ambicionado Y ese pañuelito bordado Que siempre besé con ansias Por eso es que lo he conservado Eternamente en mi existencia Porque significa la esencia De lo que nunca murió Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cual flore bella fue aquel querer Que no pudo ser triste recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo está de dolor Y yo te debajo Gracias.